¿Sigues escuchando Cuerpos Especiales? Y ahora vamos a charlar de Jet Love, el nuevo álbum de la nueva sensación del rock argentino, Conociendo Rusia. Buenos días. Muchas gracias. Mateo, persona rockera, persona con gafas de sol en el estudio, te tengo que decir, Eva. Tú que no lo estás viendo. Sí, es una cosa... es como de vampirismo, ¿no? ¿Pero es estética o es porque vienes trasnochado, Mateo? Vengo bastante trasnochado y es de estética también, son las dos. Danos detalles, ¿por qué vienes trasnochado? Queremos cosas. Bueno, a ver, básicamente no me puedo acostumbrar a dormir dos noches bien. O sea, duermo una noche bien, una noche mal. Una noche bien, una noche mal. Y el ser fue la noche del mal. Nos ha tocado la noche buena, entonces. Claro, pero lo que pasa es que después se me genera un humor medianamente bueno, pero es como un humor particular, porque estoy como con sueño, pero a la vez risueño. El pedo sueño, sí, es algo que estilamos mucho aquí, es como que tienes tanto cansancio que tu cabeza va sola. Exacto. Es el pedo sueño, se llama. Es el pedo sueño, me encanta ese concepto. Voy con eso. O sea, podríamos decir que además de venir a presentar Jet Love, tienes tú un poquito de jet lag, ¿puede ser? Exactamente, y yo creo que el nombre del disco nuevo viene por mucho de esto, ¿no? Es como un juego de palabras de tanto vivir con el jet lag. Estaba hace tres semanas en Barcelona, de ahí me fui a México, que son ocho horas menos. Dios. De México me vine para aquí, para Madrid, que son ocho horas más. Bueno, todo el mundo sabe que Barcelona, Madrid, México pilla en medio. Pilla de camino. Claro, súper de camino, ¿no? Bueno, entonces, pues, bueno, ya volveré en un par de días a Buenos Aires, que son cinco horas menos que acá, y bueno, me seguiré. Y para cuando me acostumbre, me tendré que venir para aquí de nuevo. La verdad que... Me gusta mucho, Mateo, porque va como con el reloj del conejo de Alicia del País de las Maravillas, como mirando la aguja en plan, ¿qué hora es? No lo sé, está, no sé. Tal cual, así vengo. Pues, Mateo, ¿te parece si escuchamos un poquito de Jet Love, que es el título de tu último álbum, y además, este pedazo de temazo? Por supuesto. Este es tu cuarto álbum. Cuarto álbum. ¿Cómo está siendo el recibimiento? Porque lleva un mes publicado. Muy bien, muy lindo, la verdad. Tengo... A ver, yo el otro día hablaba con amigos, con colegas, que frente a la pregunta de cómo se siente, cómo va el disco, hoy en día tengo como distintos modos de medirlo, que es los mensajes de la gente que conozco, que me envían al WhatsApp, qué bonito, tal, 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 tal. Las redes sociales, las métricas de Spotify y esas cosas, pero creo que lo más importante sobre cómo le fue un álbum, se ven los conciertos, que todavía no los he tenido, que empiezan en agosto, empieza la gira, que es cuando ves cómo tu público ha acogido a las canciones. Si las cantan parejitas a las de los anteriores discos, cómo van, cómo se involucraron con las canciones nuevas, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, tú, Mateo, independientemente de que no has hecho conciertos, sí que es verdad que ya has dicho que es tu mejor disco hasta la fecha, o eso, al menos te hemos leído nosotros. Sí, sí, yo lo siento, sí, apenas lo terminé de grabar y dije, yo creo que este es el mejor de los que hice, que suena mejor, que las canciones están, no sé, que hay más dinámicas, también es un disco un poco más largo, son 11 canciones, que para este momento creo que de la música o del mundo, que es un poco más ansioso, escuchar 11 canciones enteras quizás no está tan de moda, ¿no? Sí, la verdad que la gente está más acostumbrada al EP que al EP. Sí, 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 algo como más breve, pero bueno, igual se escucha en dos partes, da igual, pero es un disco que tiene un montón de variedad y que a mí me hace contento. También te digo, Mateo, que es como fácil poner que es tu mejor disco hasta la fecha, porque todo el rato pueden ser tus mejores discos hasta la fecha, o sea, ahora tenemos el mejor disco de Conociendo Rusia, pero quizá el próximo luego lo termines y dices, no, no, este es mejor, o sea, podemos estar ante muy buenos discos. Sí, no sé si siempre tuve la sensación de que mi último disco era el mejor, o sea, no me pasó siempre, a veces he tenido como más dudas, la verdad, sobre eso, o sentir que el anterior era tan bueno que dije, bueno, al menos creo que este va a estar bien, pero este, yo creo que sí, sí, que sí que gana. Hombre, en este disco, por ejemplo, has podido contar con Natalia Lafourcade en la canción Cinco Horas Menos. ¿Te pensabas en ella antes de hacer la canción o la colaboración surgió de repente? No, bastante de repente, sí, cuando la tenía ya terminadita, me parecía una canción buena, dije, cuando tenés una canción buena, te da como la carta de presentación, ¿no?, para decir, che, te invito. Por suerte a Natalia ya la conocía y tenía confianza con ella como para mandarle la canción, y por suerte le gustó, ¿no? Qué maravilla, o sea, que tú dijiste, nada, voy a terminarla y ya se la paso y ella te dijo sí, sin ningún cambio, sin nada. No, sí, a ver, yo tenía escrita la estrofa donde ella ha escrito, yo había escrito una parte mía, digamos, porque no sabía si iba a estar o no, pero le dije, bueno, de tal lugar a tal lugar, olvídate de todo lo que yo escribí y escribí vos lo que quieras para hacerlo, digamos, para que ella también lo pudiese sentir más propio, ¿no? La canción se llama Cinco horas menos, por esto que yo vengo hablando de que mi vida un poco va de viajes todo el tiempo, y obviamente ella seguramente tenía mucho que escribir sobre los vuelos o sobre las diferencias horarias. Pues si os parece, mira, podemos hacer una cosa, ahora seguimos con la entrevista, pero vamos a escuchar primero Cinco horas menos de Conociendo a Rusia y ahora volvemos con él. Seguimos en Cuerpos Especiales hablando de Jet Lop, el disco del argentino más ruso que te puedas encontrar, Conociendo a Rusia. Mateo, sí, bueno, es que tiene una cantidad de fechas, o sea, nos estabas contando antes que has estado en Barcelona, México, Madrid. Nacho, ¿puedes dar una pincelada muy pequeñita de todo lo que se va a hacer este muchacho? Mira, ya están vendiéndose las entradas para tu gira por España, voy a ir diciendo fechas. Madrid, el 7 del 11, 19 del 11, Barcelona, 21 del 11 en Valencia, el 23 en Alicante, el 24 en Málaga. ¿No vas a parar? Bueno, a ver, es lo más lindo, a mí me encanta. Sí, a mí me gusta mucho tocar y venir acá es siempre muy emocionante. ¿Tienes ya sitios en España que conoces cuando llegas a algún sitio, por ejemplo, ya quedas en Madrid con gente y dices, vamos a un restaurante que elijo yo? Bueno, sí, tengo. ¿Ya tienes tu cosita buena? Tengo, sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora estoy parando por Antón Martín. ¿Sí? Y, o sea, ahí me encanta, yo ya sé que hago tac, 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 acá me gusta comer, acá me gusta tomarme la cañita. De hecho, ya en Madrid hay gente que dice, si ves que está Mateo ahí, para, que se come bien. Mateo, ¿vas a tener tiempo para tener vacaciones? Este verano vas a parar un poco o aprovechas cuando estás de gira y dices, mira, en cada sitio me voy a poner un día más para poder hacer un poquito de turismo. Mira, lo del turismo en el medio de la gira es bastante imposible porque hay que aprovechar todos los días y el día libre, en verdad el día libre a veces es, yo intento no hacer más de tres fechas seguidas, más de tres conciertos seguidos. Sí, bien visto. Entonces ese cuarto día me lo tomo, pero la verdad es que es para descansar de verdad, o sea, no me puedo ir a hacer cosas demasiado divertidas para descansar la voz. Pero ahora en teoría tengo un mes, algo así de vacaciones, hablaba con Margarita, que es mi manager, le decía sí, sí, en teoría vacaciones, pero ya, ya me va a empezar a sonar el teléfono. Bueno, 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 por lo menos descansa todo lo que puedas y es que también hace unos días sacaste una canción con Alice y estuviste el sábado cantando en su concierto. ¿Qué tal fue la actuación? Increíble, la verdad, muy buena. En un festival que se llama Tomavistas. Sí, en Madrid, sí, sí. La primera vez que voy al festival, que estuvo buenísimo, y Alice es un súper nuevo amigo que nos conocimos haciendo música, con esta modernidad de poder empezar a trabajar con alguien a distancia y sin conocerse, ¿no? ¿Cómo llevas eso? Bueno, a ver, es una apuesta, ¿no? Porque es alguien con quien no te conoces y empiezas a tener cierta onda por mensajeo o por una llamada telefónica. Él me propuso cantar la canción, primero chateamos un poco, pegamos buena onda, me propuso cantar la canción, la grabé y todo, y un día me dijo, che, y si te vienes a Barcelona a filmar el clip, pero por supuesto. Así que ahí sí, fuimos a cenar, nos conocimos, la mejor. Pero entiendo que al final crear una nueva relación de amistad con alguien, con quien compartes afinidad, por ejemplo, musical, que vosotros pues hacéis estilos musicales distintos, pero al final habéis tenido un hermanamiento ahí. Sí, y por supuesto que te encontrás y ya hay obviamente amigos en común, gustos musicales súper en común, y muchas cosas que te hacen, que te acercan rápido, y bueno, y trabajar, compartir, estás filmando siete horas un clip de noche, que eso te une muchísimo y ya sé que tengo un amigo más en Barcelona. Otra persona con la que también tienes mucho en común es con otro icono, con Leiva, con quien has colaborado, por ejemplo, en Jaula de Oro. Sí, señor. De algún modo acabaré pagándolo, tal vez no era para tanto, pero a mí se me ha movido el suelo. ¿Te ha dado algún consejo para moverte por la industria musical en España, Leiva? Varios. Sí, la verdad que sí. Es como un hermano mayor. Él ya tiene un hermano menor, que es Juancho, pero creo que entre Juancho y Leiva me van tomando de tercer hermanito. Sí, la verdad que ellos son dos personas hermosas, y sí, o sea, yo la verdad que cada vez que vengo acá le digo, che, Leiva, y voy a tocar en esta sala, ¿qué te parece? A ver, no la conozco, déjame que pregunto. Ah, sí, pues va muy bien. He hablado con mis amigos y está perfecto. O sea, voy todo el tiempo consultando un poco con él, que de hecho nos conocimos a la vez, como con Alice, hicimos una canción juntos, pero todo hacía a distancia. Y chateando, ¿no? Todo hacía en pandemia, pero después vine aquí, nos conocimos y nos hicimos pero mega, mega, mega confidentes. Exactamente digo, menos mal, imagínate que haces la canción todo bien a distancia y luego llegas y dices, uff, 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 qué pereza todo. Eso le debe haber pasado a más de uno, te digo. ¿Ah, tú? Sí. Sí, segurísimo, segurísimo, porque hoy, con la moda de la colaboración, yo me imagino que mucha gente se debe haber encontrado diciendo, jo, ¿para qué hice esto con esta persona? Claro, porque estoy tocando ahora con él. Esto es como los arrepentimientos cuando lo dejas con alguien, ¿no? Que de repente dices, pero yo, ¿cómo estuve yo con esta persona? Pues esto es un poco igual, pero a nivel musical, ¿no? Exacto, sí, como si yo dijera, pero Mateo, ¿en qué momento dijiste que pensaste que esto iba a ir bien? Bueno, sí, a veces puede pasar, pero por suerte, tanto con Ley como con Alice bien, y Ley, eso, se ha transformado en un hermano divino de la vida. Eh, Mateo, muchísimas gracias por venirte al programa a presentar este Jet Love, cuando quieras. Con nosotros lo ha hecho al revés, primero nos ha conocido en persona, ahora si quiere podemos sacar un tema, lo que quiera. Claro, ahora ya podemos ser amigos, lo que quieras. Mateo, vente cuando quieras, esta es tu casa. Vale, yo entonces les envío pronto la letra y la música y ustedes después escriben lo que quieran. Venga, perfecto, con nosotros en Rusia, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y nosotros nos escuchamos ahora, en un minutito.